Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de gomits Bueno, vais a ver que no grito tanto Está el niño dormido Es hora de siesta Llevar de las 6 de la mañana dando guerra Bueno, pues se tiene que echar la siesta Lógico y normal Bueno, mirad, camisetas de Hit and Run Camisetas de Hit and Run Hablaremos el viernes de Hit and Run De acuerdo, hablaremos, me lo acabo de leer Hablaremos el viernes No te olvides Y mañana, la gacofonía vais a flipar Vais a flipar, pero solo para miembros Así que, bueno, igual veis 10 minutos Ya veremos Vamos a ver las novedades de ECC Ayer en las novedades de Panini La gente decía Oye, mira, no hay mucha cosa Es que llega el verano Y el verano ya llegó Ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó Bueno, pues continuamos Vamos a ver las novedades de ECC Pero como os digo, ha llegado el verano Van a sacar menos porque saben que la gente está Terracita, fumando, bebiendo, comiendo La piscina Pues eso, formicando No sé quién Yo no tengo ese placer Desde hace años Bueno, vamos a ver las novedades de ECC Vamos a hacer la ampliación Correspondiente a la visualización Creo que esta es la correcta Vale, pues ¿Por qué Batman y Selina? Catwoman ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues algo pasa, algo pasa Qué guapo está esta imagen, eh Qué caña, tío Increíble Bueno ECC Comics 29 Siguen trayendo dos comics inéditos Cuarto capítulo de esos decesos Que siguen con ello Cuarto No sé cómo lo están sacando Sé que son Rechazar Invitación al Fornite Sé que son 15 números Si no me equivoco Pero no sé cómo lo están sacando aquí Pero bueno, sin más Eh... Historias de la antología Black and White Bueno Esta revista por 50 céntimos 49, ¿no? 50 han subido, ¿no? ¿Te vale 49? No, vaya 50 Está bastante bien O sea que bueno Yo como no cojo ya grapas de nada Estoy desgrappado Bueno, te voy a coger unas poquitas Pero estoy desgrappado No, paso Batman Catwoman Esto no lo he llegado a leer Fíjate, ya sabéis Que estoy leyendo las grapas en... En punto CBR Para cuando lleguen aquí A decir que las he leído Y que no me da gente Es que no te has leído las cosas Pero bueno Veros el vídeo de allá Si queréis No... Todos los días no se puede repetir lo mismo Pero esto no... No lo he visto, tío No lo he visto Pero bueno Tom King Me imagino que... Seguirá un poco la... La línea de Tom King Oye, me está cegando el sol, tío Todo justo el sol aquí, tío Me estoy dando ciego Bueno, estaba rabasada No hechos oscuras de metal Ya sabéis que tenéis Grappa Edición van de Diction Y edición de... Te robo a la cara ¿Vale? Así que elegidla que queráis Así que la verdad Que esta grapa pija Lo diré hasta el número 7 Esta grapa pija Puede que tenga más... Más sentido Porque son portadas especiales Si te gusta el rock Si te gusta el heavy Te van a molar ¿Vale? Son portadas Como los discos De los artistas Está guay Vale, está guay Pero son 13 pavos Tú eliges 3 o 13 Tú eliges 13 de los más Pero bueno, en este caso Ya te digo Sí que puede tener Un poco más de ¿No? O sea, te puedes excusar La línea de la justicia De Scott Snyder Bueno, esto Esto en principio Dicen que está de puta madre Dibujo de Jorge Jiménez Que dibuja como... Bueno, y Miquel Yanin Que dibuja los... Me gusta más Jiménez que Yanin No digo que sea mal dibujante Por Dios, no tal Pero es que Jorge Jiménez Tío es un... Que mal tío De ser deportista Atleta Y fue del vividor Es un fornicador Como el Conan El tío dibuja Es increíble como dibuja Bueno, Tierra 1 Volumen 3 De Morrison Hay que leérselo ¿Vale? O sea, Morrison Es muy buen guionista Ahí me vuelve loco A mí me trastorna la cabeza De Morrison Yo no soy de Morrison Bueno, Batman de Tinion Esto no me lo estoy leyendo La idea mía Era hacer esto en Batman Saga Claro, ¿qué pasa? Cuando llegue esto en Batman Saga Habrán pasado Dos años por lo menos Entonces, pues bueno Ahí de momento No me lo estoy leyendo Pero bueno Batman tiene que llevar buen... Buena tela Superman Este es el último de Bendis Si no me equivoco No sé si... Mira, ¿qué lo pone? El tema final de Mecha El Brian Bendis No recuerdo cuál es el siguiente guionista Me he leído el Superman siguiente Porque yo estaba haciendo la de Bendis Pero me bajé Porque te meten... Te meten el Action Comic Bueno, sin más El Action Comic Bueno, no sé si es el último de Romita El Action Comic ¿Por qué? Porque en USA Los venden separados Y yo me los leo separado ¿Vale? Un puto CR Así que bueno Invierno eterno Esto es un... Esto es un evento que empieza ahora Se van a meter todas las sagas Me pasa lo mismo ya con todos los eventos Hasta aquí eventos O sea... Me hartan Me cansan Me... 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 Me trastocan Bueno, este es el Metal Verso Esto... Esto son... Son... Rapas Pues yo que sé Es que no sé lo que es Porque no te lo dicen Esto será posiblemente... Un tagging de... De Supergear De Hawkman Y cosas así Ya no lo... Antes lo ponían ¿Vale? Guión, varios autores Y dibujo, varios autores Antes se ponían de quién era ¿Vale? Esos son los taggings Pero no sé De quién son ¿Vale? Es que hay un montón Hay un montón Aquí no llegan todos encima O sea, yo digo que aquí Porque Nightwing aquí por ejemplo No llega Como llega esto O sea, no sé cómo lo harán luego Lo tres... Si Nightwing lo van a tener en un tapa blanda Pero no sé cómo lo van a enfilar O sea, no sé Eh... Vale, está metiendo grapa doble En Batman Superman Es que me estaba fijando Digo, varios autores Bueno, voy a ver aquí Si no, pero hay un montón No sé si lo apreciáis Voy a poner más amplio Pero más grande Pero... Así A mí no me gusta A mí Batman Superman Lo he hecho mil veces No me gusta O sea, me leí una grapa No sé si es la 20 y algo Madre mía Sin más Bueno Eh... Ring Lantern Morrison Queda este y otro más Yo me bajé de aquí Me bajé de aquí No pude con este Ring Lantern Me gusta Ring Lantern Yo no pude con él La gente de toda la vida de Ring Lantern Está encantada Está flipando Le encanta Bueno, pues adelante Yo no he sido capaz No he sido capaz El Flash Bueno Eh... Hemos cambiado Yo aquí sí que te digo Que voy... Voy a... A nivel español ¿Vale? Esto no me lo leo No me lo leo antes Porque no quiero Me quiero leer Según sale la grapita Y disfrutarla Entonces Ya os diré Qué tal está Kevin Snitz Como... Como... Bueno Y Jay Burstall Como guionistas Eh... Creo que esto Actualmente es como Una transición Luego se quedará uno de los dos Me parece No sé Ya veremos Vamos a ver qué hacen Yo... Que no me lo jodan Que no me lo jodan Decesos planeta muerto Brutal Increíble Magnífico Hay gente que dice Esto es una caca Mira yo te digo Tío una cosa Esto es lo mejor Que ha nacido En estos últimos años O sea Increíble Fantástico O sea Un S-Word De puta madre O sea El Zombies de Marvel Eh... De acceso Se limpia el culo con ello O sea Strange Adventure Ya queda poquito Está bastante interesante Está bastante interesante Yo os recomiendo Oler todo seguido Yo me lo he leído Grappa grappa Y tuve que parar Tuve que parar Porque es que No te enteras Yo recomiendo esperar Y todo seguido Rochas de Fornes Esto está siendo Una cosa bárbara Una cosa bárbara 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 Batman Saga Renacido Parte 8 Esto ve un montón de gente Esto no sé exactamente Dónde se pone Antiguamente Nos decía Qué números eran Y de qué Y de qué era Vale Ahora mismo no Ahora mismo te pone Que es un Batman Saga De Renacido Esto es de la parte De anterior A 52 Era esto Es que no Es que ni me acuerdo Porque como no te indica Qué es Creo ahora mismo Así de cabeza No es después de 52 Me parece Creo Es que Me lío Es que no sé Yo de Batman Saga Estoy haciendo solamente La de Donkey Porque estoy de sagas Hasta las narices Joven de Tita Tanes Tercera temporada Esto no está mal Esto no está mal Son Creo que Quiero decir 12 números No son Son 8 números Creo Y hay un Creo que había Un Es que Joder Ya te digo Es que esto Antes lo ponía Creo que hay un anual No estoy seguro Batman Bizarro Verso Esto a mí no me gusta Yo esto lo lié En su día Mi recuerdo de esto Es que a mí esto No me Sin más Me acuerdo Está metiendo ahora El Bizarro Lo he estado liéndote en algo No me acuerdo en qué A mí esto no me gustó A mí esto me pareció Una paranoia No es malo Ojo No es malo Pero Y lo mismo Aquí seguramente No debería haber Action Comic Pero claro Aquí Como no nos dicen Lo que hay Realmente no sabemos Hal Jordan En los Green Lantern Corps Te digo una cosa Me iba El amanecer De los Dark Star Esto salió hace poco Lo han metido en Morrison Bueno hace poco Hace ya casi un año En el nuevo Green Lantern Esto tiene un problema Yo creía Que tenía todo Teóricamente tenía todo Me faltan dos números De repente No sé dónde están Esto es un jaleo Para leerte esto Es un puto jaleo Y eso que se supone Que está ordenado Vaya puto jaleo Vaya puto jaleo Bueno yo esto me lo voy a comprar Porque me lo he podido leer todo No me lo he podido leer todo Porque ya tengo Me faltan dos números Que yo tenía Y en el Wacom Estaban puestos como los tenía Y no están No están Y no han podido desaparecer Esto es un marrón de puta madre Lo de Green Lantern Yo creo que Eso os pasa a vosotros Que si lo tenéis igual que yo todo Y ahora si te lías Porque claro está En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero luego detrás te pone Esto es el 1 Esto es el 2 Esto es el 3 Esto es el 4 Bueno Batman Amor Loco Esto está muy bien La de Amor Loco Pero aquí te meten más historias ¿Cuáles? No lo sé Antes te lo ponía Cuando sacaron esto Hace unos meses Ponía cuáles eran Ahora ya no Ahora han decidido Que te jodes Vas a la librería Y lo abres Y miras a ver si te gusta o no Y mira Amor Loco Y no sé cuál es la otra Esto está bastante guapo Porque el Tortugas Ninja Contra Batman Estaba agotado Estaba agotado Y Te han hecho un cartoné 16 por 25 16 por 25 Esto 16 de ancho Por 25 de alto Esto es muy pequeño ¿No? Esto no es geobarizado ¿No? Hay un geobarizado por abajo Quedaos con este detalle Vamos a copiar Quedaos con el detalle No es ¿No? 16 por 25 Hostia estoy dudando Son 27 No la garpa es 25 Y el carton de 20 Bueno Vamos a ver Creo que no es geobarizado Injustice año Año 0 La grapa Esto va a salir luego En el coleccionable ¿Que lo quieres hacer? Genial Injustice año 3 Segunda edición Este sigue estando bien Es mejor el Injustice 1 Está bien el 2 Y el 3 sigue Sigue ¿Que quieres leerte algo Un lesgo super guapo? El Injustice El 1, 2, 3 Recomiendo yo siempre El 4 y 5 Es una jartada Ya os digo Yo super recomiendo El 1 El 2 Incluso hasta aquí ¿Vale? De aquí Luego ya No está mal Pero es que es una fumada Una puta fumada Bueno Batman la leyenda Cara a cara Bueno Sabéis ese coleccionable De 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 Salvat También creo que Salvat era No De 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 Creo que es de de Salvat O De De C solo Batman la leyenda La casa del silencio Bueno Esto es jibaro 168 257 Y hemos dicho Que el otro era Pues es jibaro Tío Es Ah no Cállate No cállate Cállate No Me estoy liando Revolucionar el de vértigo, vale, no es jibaro, es normal, vale, gracias a Dios Es que he visto la cosa del pantano y sé que este mes sale, sé que este mes sale porque yo lo estaba esperando Y luego me he dado cuenta que es un error, pero vamos a verlo Bueno, colección vértigo, el sadman, yo no lo estoy leyendo Colección héroes y villanos, Joker, Asylum, volumen 1 Que esto lo tenéis también, hace un poco ha salido en cartón, me parece La Liga de la Justicia, La Guerra de Darcy y volumen 1 Bueno, que queda leerse esto así, pues te vas a quedar a medias con todo Mortal Kombat, novela gráfica Uy, joder, esto, no hay puta idea No hay puta idea, Mortal Kombat, el juego es brutal Mortal Kombat y Killer Instinct son los mejores juegos de lucha del mundo No porque sean buenos, sino porque son brutales, tío A ver, Harley Quinn y las aves de presa, esto tampoco tengo mucha idea ¿Qué tal estará? Supongo que esto es la continuación del anterior que sacaron En referencia a las películas, o será que por las películas lo están sacando para vender He visto que en CBR está, pero es que no me llama la atención Bueno, Libermejo sacan el condenado en edición blanco y negro, en deluxe Ya sabes que digo yo siempre que los blancos y negros no siempre son buenos Pues aquí no lo sé, el arte de Libermejo es muy bueno Pero no sé si en blanco y negro merecerá la pena Hay veces que ganan y hay veces que pierden, esto ya Habría que comprarlo, verlo Esto, si puedes ir a... si no tienes el condenado ¿Te apetece leerlo? O si eres un friki de Libermejo te lo compras Y si tienes dudas vas y lo miras Y por lo que veo es supervisada por Libermejo porque Libermejo no hace a color Esto es lo que yo me he liado, esto es el tema, ¿vale? La cosa del pantano de Alamur Vale, esto es gibarizado, ¿vale? 1168, página 75 euros Yo me iba a coger esto Ya sabéis que yo no pago 75 euros por un gibaro Posiblemente yo esto lo pague en algún momento que lo cuente por 50 Y veremos Pero lo que estoy viendo Que vale, tiene 100 hojas más 160 hojas más Que el gibaro de... De esto, ¿cómo es? Te lo diré De... de Batman De Caballero, del DK Y vale 15 euros más Y tiene 168 páginas más Que el... Que el crisis... Que el crisis XP Y vale 15... No, y vale 5 euros menos ¿No sería mejor Sacarlo como el crisis... ¿De acuerdo? Como el crisis XP Digo yo Crisis de identidad Vale, pues si no... No lo he explicado bien Y... En vez de 75, 85 euros Y me parece caro Es que así me parece... De las dos formas me parece caro Mira, si quieres contener esto en formato deluxe Te gastas 130 y algo euros, creo Con el descuento 120 Un poquito más Es que por 45 pavos más, tío Es que digamos que el 1 y el 2 te cuesta 75 Es que ni eso O sea, porque no vale 45 euros el tercero Ay, es que creo que valen 2,38 y 1,45 No estoy seguro Si es más o menos el precio No sé Yo me haré con esto Yo me haré con esto para verlo Vale, pero... Más barato Y posiblemente luego me deshaga de ello Bueno, la etapa es cojonuda ¿Vale? No la he leído Pero sé que es cojonuda Porque todo el mundo dice que es cojonuda Que cuando yo la leo y no Pero bueno, sin más Bueno, aquí tenemos el Sandman, Constantine, Hellbrace Ya sabéis que a mí esto no me va Esto lo era el Capitán El Capitán Nettor Invencible 2 Ganas, ganas Bimensual Bimensual O sea que... Ya se jodió a gastar dinero ¿Vale? Y si no me creo que encima coincide Bueno, ahora seguimos Mars Albas Ni idea, esto es un western creo, ¿no? Creo que es un western Me han regalado western Tengo que ponerme a leerlos Pero... Bueno, el 6 de 6 El Earth War este de ese Murphy Que continúa Posiblemente cuando acabe esto Saquen algo más No sé si hay más No tengo gran memoria De haber leído esto En... En... CBR Bueno, Hellbrace El recenso que hay A volumen 3 de 3 Esto tiene pinta De que es grapa pija Y que lo van a sacar En grapa En una... En una rapa pija gorda Vamos, lo van a recopilar Segunda edición De Hijo Rojo Eh... Pensaba que ya había... Llevaban dos Bueno, Hijo Rojo Si no lo habéis leído O sea... Increíble Te explota la cabeza Te peta un ojo Planetario Volumen 1 de 2 Lo tengo aquí No lo he leído Tengo que leerlo Dicen que esto es brutal Tengo que leerlo Sadma Volumen 6 Fábulas y reflejos O sea, que le guste Es próximamente serie Netflix Sua medio de la serie Transnepolitan Segunda edición Volumen 5 de 5 Habla muy bien de esto también Eh... Serie de Netflix Te imaginas Prometea El primero me gustó Y a la vez no me gustaba O sea, es muy bueno O sea, el Prometea Lo bueno que tenía El... El 1 Es... O sea, o lo bueno que tenía O lo que me flipaba Era cómo hacía las transiciones El cómo te ponía Lo que era un sitio Y otro sitio Cómo te distinguía Todo con los dibujos O sea, increíble Pero... O sea Fue como... Wow, esto mola Y a veces fue como... Ah... O sea... Esto... Esto es un poco especial ¿Vale? Yo me imagino que para los... A las muritas A las muritas Regreso al cabello oscuro Tercea edición En deluxe Es esta, ¿no? Sí La verdad que esto en deluxe Tiene que molar Yo esta la tengo En blanco y negro Y en el jíbaro Pero esto en deluxe Tiene que molar A ver si me toca En alguna rifa Y hoy de vendetta En deluxe también En deluxe tiene que molar también Lo malo de los deluxe Es que es papel satinado Y brilla Pero bueno Yo este le tengo en blanco y negro Que no me ha llegado Manu, mándamelo Que no huevo Bueno, Lucifer Muerte y engaño Ya sabéis que este tipo de obras Yo no las leo Entonces aquí no tenemos mucho que Walking Dead volumen 4 Vale Y veo que esto va muy rápido Porque el 3 ha salido hace poco Bueno, el mes pasado salió el 3 Yo me lo he comprado este mes Pero bueno, saldría el mes pasado Pero bueno, esto va Va como los tiros Me he leído sobre el primero Me tengo que poner al día Bueno Ken Parker Wester No, Wester Ya os digo que tengo aquí Pero no Junjito Ah, no Mimikaito Ah, Mimikaito Esta será Esta será aleja, ¿no? Esta será aleja Bueno, es que me estoy dando ciego Tío del rosolillo Bueno, no sé Un manga Esto tiene pinta de ser de miedo Oye, pues si es la hija de Junji Pues igual flipas, ¿eh? Bueno Segunda edición De esto Me caigo con la silla Manga Me quedo ciego Me caigo Esto, esto Esto ya es el La causa, el declive Eh, nada No he leído este No sé He leído varios Tendré reseñas enseguida De los Junjis Del Junjito De varios de Junjito Pues este no Este no lo he leído Dorogedoro Lo está petando Eh, recta final O sea, esto se acaba ya Yo pensaba que eran treinta Bueno, ya sabéis que yo esto Me lo vi en En Netflix Me moló Me moló el manga Pero El anime, perdón Pero hay que ver la cosa No La tela de las gemas Ni idea Ni idea Número 9 Ni idea Ni idea Una habitación del color De la felicidad Ni idea De la guerra Saga otra Ni idea O sea, dice si aquí Estoy más perdido Overlord Segunda edición Esto suena de puta madre No sé La usa de Versalles Esto le encanta A mi colega Al Banff Ni puta idea La pequeña forastera Ni puta idea Las bestias de Wiz Ni segunda edición Esto debe ser brutal Pero Esto algo más te puedo decir Esta es una nueva saga De las aventuras continúan Batman volumen 1 El tema es que Kodomo Lo está petando Y con razón Yo creo que esto Los críos lo compran Lo compramos nosotros Porque es que Kodomo, tío Se sale O sea, la verdad que Para mí Está siendo Brutal Bueno, es una miniserie Esto Esto es lo que dure Esto no se necesita 12 números 6 Pero lo flipas Feliz cumpleaños Van Damme Yo tengo el de Vamos a dormir Y a mi hijo le encanta Y le compraré este También, posiblemente No son baratos Pero bueno Para el uso que les da O sea, que Lo hemos leído como ya 10 o 12 veces O sea, que Bueno, creo que bastantes más Porque ahí ya se lo leemos 4 veces O sea, que Bueno Aventura de Superman No lo he leído este No me ha metido Superman Pero seguro que está chula Las aventuras de Batman Están muy, muy, muy bien Esto lo del Mickey Dice siempre que está genial Esto tampoco lo he leído Esto lo he leído yo Esto es La polla con cebolla De verdad Lo que Podéis hacer Es Si queréis comprar una grapa De CC mensual Esta Y para vosotros O sea, así Crypto también está chula Pequeños titanes Esto sí que es para Críos 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 Esto es para muy pequeños Incluso que acaban de empezar a leer O sea, para Super críos Esto para nosotros no vale Bueno, esto Mira, esto sí que ya Hotel Transylvania Imagino que será una historia Que han hecho para los peques También A raíz de la película Teen Titan O sea, arte más mortífero Este me lo voy a coger yo Suele estar bastante bien Los de Teen Titans Suelen estar bastante chulos O sea, que yo Confío Este no tengo ni idea O sea No tengo ni Ni pa' joder la idea De que va este Mira, mira, mira Bueno La historia de su origen Hay unos cuantos Está este Está el de Batman Y creo que está el de Wonder Woman Ya, hay varios Los he ojeado Son para críos No tienen mala pinta Pero ya os digo Esto es un poco para críos Bueno, lo mismo Pero este es tocho, ¿vale? No se lo caeré con este Porque son 30 pavos No sé Creo que es Jibaro, ¿verdad? Esto me ha dicho que es Jibaro Mira, aquí está la unidad 257 Ah, no, no es Jibaro Es normal Pues no sé qué hacer No sé 250 páginas No sé No creo que pille este Y eso que Que están guapos Y aquí Bueno, esto no Esto Nos metemos en coleccionables, ¿eh? Esto es para los peques Si tenéis peques Mira, estos no sé Porque estos no los hemos cogido Pero estos Yo tengo de cuentos Y al crío Lo gustan bastante Si tenéis críos El mío tiene dos años, ¿vale? Si tenéis Esto es abecedario Si tenéis críos Pues esto Y bueno, abecedario y los números Por lo que veo Voy a poner mi primer abecedario Pero esto es el 1 ¿Vale? A menos que haya una letra nueva Que haya inventado Esto es un 1 La N Y esto son Ah, vale Estos son los cuentos Vale, esto, ¿no? Coleccionar audio cuentos Este es el que tengo yo No tengo todos Tengo Bueno, coge mi madre No sé cuántos Pero le gustan bastante Y en la vida Nos tienen el de Papá Noel Que le mola bastante O sea que Bueno Que Coleccionables Bueno chicos Pues Bueno, 23 minutos de vídeo Bueno Pues nada Novedades entretenidas Narradas Por mí Poca cosa La verdad Poca cosa Lo único que merece la pena Es un astuto A ninja Así que chicos Mañana no tenemos Más novedades Último día de novedades El de todas las editoriales Que nos falta Y ya sabéis Como siempre Nos vemos en el próximo Vídeo Vídeo Vídeo